La presencia del conocimiento científico lo vimos en la pandemia también, lo hemos visto también en los incendios forestales y en otras catástrofes, en otros siniestros, es esencial para poner a los ciudadanos a salvo de las ocurrencias o de las improvisaciones. Si algo han tenido de positivo los acontecimientos que hemos padecido en los últimos tiempos, especialmente en Canarias, como es sabido, es justamente el poner en valor el conocimiento científico como un elemento esencial de la toma de decisiones políticas, porque la autoridad política puede tener la tendencia a decidir en función de sus competencias, de sus ideas, de su programa político o de la opinión pública o de lo que diga la oposición. El respaldo y la presencia continua de profesionales del área de que se trate es una garantía para los ciudadanos.